Y acá continuamos con muchísimo más, acá en Somo Seco, porque la comedia y la cultura y el teatro desempeñan un lugar fundamental. Estamos con una de las figuras más icónicas y emblemáticas de la comedia y del teatro en general, aquí en la ciudad de Rosario, que está protagonizando junto a grandísimos artistas un verdadero suceso teatral que es Vuela Alto Mamá, que se lleva a cabo en la comedia y que todavía quedan muchas y muchas funciones para ir a verla. Estamos aquí con Gachi Roldán. Hola, Luca. Gracias, Gachi, por venir. No, a vos, a vos por convocarme. Un placer enorme y estás disfrutando de esta aventura, de este delirio hermoso que es Vuela Alto Mamá. ¿Quedan algunas funciones todavía? Octubre. Queda todo octubre. O sea, el fin de semana este y octubre y ya está, nos pasó volando, la verdad. Ahí vamos. Ahora. A mí me veo y me encanta. Y yo te vi. A mí generalmente no me gusta verme. ¿No te gusta verte? No, no me veo mucho, no. Pero primero el placer de trabajar con mis compañeros, con amigas de toda la vida, con Silvina y con Aidea. Y con Aidea, que somos familia. Mis hijos le disentían. Así que somos familia. Y volver a trabajar con ella, placer. Y los chicos, ¿viste que le decimos a los chicos? Cristian Balci, que es una eminencia también del teatro. Cristian, Adrián Champani, que está increíble. Y bueno, y Gonzalva, Salvador Trapani también. Gente, amigos de toda la vida y eso fue hermoso. Ahora yo te digo, fui a ver la obra, fui el día del estreno. Y el día del estreno, te aseguro, parecía que hacía siete años que estaban haciendo la obra por lo aceitada que la tenían. Está bien que son actores megaprofesionales y con muchísimo oficio. Sí, pero ensayamos. ¿Cuánto ensayo tuvo eso? Muchísimo. Seis horas diarias. Con Matías Martínez, que aparte de eso, ¿no? Cuando Matías nos convocó, a todos nos pasó. Sí, Matías, sí. Trabajar con Matías Martínez, un director increíble, dramaturgo, buena gente. Trabajar con Matías. Pero ensayábamos seis horas diarias. Diarias, por eso estaba así. Porque la obra la veníamos haciendo entera, hacía un mes. Ya la teníamos entera. Entonces la empezamos a pasar porque, bueno, se ensaya por escenas. Es más, arrancamos ensayando el final. Se ensaya por escenas y después se ensamla toda la obra. Y hacía un mes que la ensayábamos entera. Entonces sí, tiene esa cosa de estar aceitada por ello y por el amor que le hemos puesto. Porque le hemos puesto, la verdad, que lo disfrutamos. Nos divertimos mucho. Nos tentamos también. Y es que se nota también que se divierten, por eso también la gente se divierte tanto. Es una cosa de reírte cada diez segundos. Y qué necesario es reírse y sobre todo de la muerte. Porque esta aventura teatral transcurre en un velorio, nada menos que en una sala velatoria. Pero que me diga quién no, en algún velorio hasta de familiares, cercanos, no viene la risa en un momento. Creo que porque todos sabemos que ahí no te podés reír. Claro. Y sin embargo, la risa también aparece ahí. A lo mejor es una cuestión de nervios, no sé qué cosa. O contar simplemente anécdotas del que se va, de la que se va. Me parece que aparece. Acá, como vos dijiste, es disparatada. Es loca. Es una comedia loca. La verdad que sí, es loca. Así es. Pasan cosas locas en esta comedia. Sí. Que es un poco el grotesco, el humor negro llevado al paroxismo. Y por eso el resultado es tan fructífero, Gachi. Y también, ahora, a ustedes particularmente, a vos te voy a preguntar. Teniendo la temática de la muerte, teniendo que encontrarle desde el lugar del humor, ¿cómo fue que lo resignificaste? ¿Cómo resignificás de alguna forma la cuestión de la muerte luego de haber hecho esta obra? A mí la muerte no es un tema que esté en mi agenda. Menos mal. No es un tema que esté en mi agenda. Prefiero que esté en mi agenda la vida. ¿No? Y viste, hay gente que dice, miedo a la muerte. Bueno, miedo a la vida es peor. Me parece. Me parece que es así. Entonces, el hecho de que sea un velorio, a mí no, al contrario, no me movilizó ninguna cuestión. Sí esos textos y que Patricia, que, bueno, estuvo en el estreno. Estuvo en el estreno. Patricia escribió una obra donde le puso un condimento de montones de cosas y una obra tan rosarina. tan rosarina, porque tiene tantos guiños, tantos guiños. Es rosarina para que las veamos, los propios rosarinos, pero también, la verdad que los porteños deberían verla. Porque dice montones de cosas, de la rosarinidad, un montón de cosas que deberían verla desde nuestra óptica, ¿no? Porque uno tiene la data, o ellos allá en Buenos Aires, tienen la data de los canales de allá. Y, bueno, los rosarinos también tienen una visión propia sobre esto. Y Patricia escribió cosas que, voy a decir, mira, qué bien significó. No lo quiero espolear, pero, viste, toda la parte del final, cuando empezamos a hablar de cosas que pasan en la ciudad. Ahora, está escrito tan clarito lo que les decimos. Claro, con tanta precisión, no hay lugar a doble interpretación de ninguna forma. Ahora, ¿y cómo se puede establecer un punto de contacto tan directo entre las cuestiones familiares también? Uy, sí. Por favor, ¿quién no se ha visto identificado? ¿Quién no se ha visto reflejado en esas tres hermanas, por ejemplo? Algún problemita en algún velorio ha habido, viste. Alguna pasada de factura, mirá la que vino ahí, ahora la llora, pero en vida, siempre. Claro, ahora llora. Ahora llora de una frase muy... Sí, la verdad que eso de... Bueno, hay esto de que te decía que tocan varios temas. La relación padres-hijos que toca la obra, el monólogo del padre, el que hace con el micrófono, lo digo porque no voy a espolear el monólogo, es durísimo. A nosotros nos parecía durísimo cuando lo ensayaban, todo lo que el padre le dice a las hijas. Y sin embargo la gente se ríe tanto en esa escena. Creo que porque desde la dirección, Matías, al ponerlo a decir en el micrófono, enrareció la escena. ¿No? En esa escena, cuando el padre agarra un micrófono para hablar con las hijas y dice lo que dice, la verdad que es fuerte, nos parecía muy fuerte. Y decíamos, uy, la gente no se va a reír, se va a poner mal con ese texto tan denso. Y sin embargo la risa es... Brotó enseguida. Sí, nos quedamos extrañados en el estreno con eso. Bueno, ahora a sábado, a sábado, a fines de semana, a fines de semana, ya nos acostumbramos y por ahí llegamos a entender por qué se ríen también, ¿no? ¿Por qué provoca risa ese texto cruel? Porque es un texto cruel del padre. Pero creo que estas personas, estos personajes son crueles todos. Menos algo que en Champani todos son crueles. Todos son crueles. Y puestos en situación de velorio, terribles. Son terribles. Se potencian. Sí. Se potencian mucho más. Donde ahí la vulnerabilidad también está flor de piel. Sí. Ahora, vos tenés, Gachi, una prolífica trayectoria en los escenarios. ¿Qué desafío y qué reto en particular te representó esta apuesta que es Vuela Alto, mamá? Volver a hacer comedia. Volver a hacer comedia genero... Bueno, a mí me gusta todo, todo, todo. Trabajar en los boliches, como he laburado. Yo he laburado tanto, pero todo me gusta. Yo no... No renegás de nada. De nada. Eventos, me encanta ir a laburar y estar en contacto con la gente. Me gusta todo. Pero el teatro es el lugar. El teatro es el lugar. La comedia es como nuestra casa. Hicimos Esperando la carroza ahí, que fue un éxito con Aidey, con Silvina, que estaban en el elenco, en aquel elenco. Y fue para todos nosotros, bueno, hacer Esperando la carroza en aquel momento era un desafío enorme, porque es una película también icónica y hacerla y que nos haya ido bien y salir airesos de eso. Para mí, hacer Elvira es lo más hermoso que me pasó en la vida como actriz, ¿no? Hacer ese personaje sin imitar a la china que amo fue genial. Y volver a hacer comedia. Y una comedia que la verdad tiene cositas de Esperando la carroza, no porque Patricia haya imitado nada, sino porque la temática tiene que ver. Claro. Tiene que ver la del velorio. Entonces, para mí, volver al teatro a hacer comedia, volver a la comedia a hacer comedia, trabajar con mis amigos, ¿y qué más se puede pedir? Y con Matías como director, la verdad. Una privilegiada. Ojalá la podamos seguir haciendo. Ahora, terminamos en octubre, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 21 y los domingos a las 20. Y no sé, ojalá podamos seguir en algún momento haciéndola, porque va a ser difícil desprenderse de vuelo alto, mamá, para todos nosotros, porque le pusimos amor. La verdad que le pusimos amor. Y es que se nota, se nota y aparte con el teatro lleno todas las noches, todas las noches, ¿cómo va la gente? Aparte de que la entrada es súper accesible, 2.000 pesos a día de hoy. Pero como decimos nosotros, viste, que el Rosario, yo siempre le agradezco a los medios locales, conmigo han sido muy generosos los medios locales. Yo no me puedo quejar de ningún medio local, ay, a los actores rosarinos, yo no me puedo quejar. Pero el boca a boca en Rosario es lo que funciona, tipo Pueblo todavía. Tal cual, tienes espíritu Rosario. Che, ¿lo viste? Anda. Y van en banda, y ellos me encantan, van en grupo. Van de a 6, de a 8. Qué lindo, eso es hermoso. Sacan entrada, grupo de amigos, a ver, porque bueno, lo sabemos por la gente de la boletería. Y tengo algo aparte, Lucas, es la producción del teatro. Impresionante, impecable. 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 Viste cuando te dicen todo funciona mal. Los empleados municipales del teatro, porque son empleados municipales, han trabajado y siguen trabajando. La escenografía la hizo Cristian, que es uno de los técnicos del teatro. La gente de Paulita, que está en comunicación. Y todos los demás. Y Seba Dadario, el director del teatro a la cabeza. Se han puesto a disposición. Nos sentimos tan cómodos y tan cuidados. Y la producción de primera. Yo que vengo de trabajar con Cancino, digamos, en la producción más privada. Esto fue impecable. Impecable. Y aparte, cuando se levanta el telón y uno ve toda esa parafernalia y toda esa escenografía. Y decís, wow, esto es nivel Broadway. Echa por la gente del teatro. Y eso es. Tener ese caudal de gente laburante en un teatro público, es genial. Es genial. Ramiro, bueno, con el vestuario, que te estoy viendo bien. Es hermoso. Hablar los peinados, todo, esa producción. No, no, bueno, vos sabés que las pelucas se hicieron en el Teatro Argentino de La Plata. Porque, bueno, Ramiro, que ha estudiado y sigue trabajando en Colón, es un amigo de Ramiro que hace para óperas. Claro. Y hizo las pelucas. Todas esas pelucas. Que son una genialidad. Una genialidad. Y el vestuario es... Nada que ver, viste, no hay negro. No hay negro. Considerando que es un velorio, todo es colorido. No hay negro en el velorio este. Todos colores, así, bien arriba. Y está... Bueno, un equipo hermoso. Un equipo hermoso que yo creo que también tiene que ver con todo el disfrute de la gente. Y se nota también, y eso después lo disfruta y lo recibe el público en el escenario. Gachi, entonces, ¿cuándo lo podemos ir a ver? Nos queda todo octubre. Todo octubre. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 21, los domingos, horario PAMI, a las 20. Un poquito más temprano. Un poquito más temprano. Un poquito más temprano. A mí me encanta. Está bueno. Está buenísimo ese horario. Te levantas temprano ir a comer, después te levantas temprano el otro día. Bárbaro. Plan de teatro. Sí, tal cual. El domingo está bárbaro. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Mil Ticket. Mil Ticket es la etiquetera del teatro. Bien. Que hay entradas, podés buscar la ubicación. O la boletería del teatro está abierta de 9 a 19 de martes hasta el día de la función. Así que tenés tantas opciones. Te da una voltita por el centro, te llega hasta la boletería. En cualquier horario está abierta. Así que también. Genial. Y las entradas son muy baratas. Súper accesibles. Así, 2.000 pesos vale la entrada. Entonces, digamos, como si no vas, no quisiste. Tal cual. No tenés excusa para no ir. Porque terminamos la temporada y después te dicen, ¡ay, ya terminaron! Tuvimos dos meses. Dos meses. De viernes, sábado y domingo. Pudiste ir, no me digas. Tenés que ir ahora, tenés que sacarla, entrar y correr, sacarla allá. Ahora, y para ir culminando, estuvieron haciendo del 70 al 2000 un suceso de verano de Manuel Cancino con el negro Moyano y gran elenco. Ahora tienen pergeniada una aventura dentro de poco ahí en el anfiteatro. Hermosa. El 16 de octubre a las 20 en el anfiteatro, que es el lunes feriado. Por eso lo puedo hacer, porque si no yo estaría haciendo función en el teatro. El 16 vamos a hacer la última función del 70 al 2000 con la banda en vivo, con Sofie Gaggioli, que es la cantante con, la, la, ay, Gaby, Gaby, la cantante que canta Valeria como nadie, canta Valeria Lynch como nadie, la... Ana Belén también la escuché. Sí, no, y los músicos que son unos genios y para, yo te decía, que para los actores trabajar con banda en vivo es una cosa que no se da siempre. Y yo sé que estoy en escena y los tengo a ellos ahí atrás. Aparte armamos un equipo hermoso. Bancando, que yo diga alguna cosa y le mandan platillo, es hermoso. Impresionante, impresionante. Así que el 16 de octubre todos al anfiteatro. Todos al anfiteatro con entrada gratuita aparte. Gratuita. Así que tampoco hay excusa para no ir. Muchas gracias por haber venido. A vos, Luca, gracias. Un placer enorme y allí vamos a estar viendo Vuela Alta o Mamá durante todo este mes de octubre. Dale. Y nosotros nos vemos una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somos ECO.